¿Qué es el reto de la comida? Y según las culturas, esto, por ejemplo, los japoneses lo llaman ara achibu, que es simplemente eso, comer al 70%, no llenarte. Levantarte a la mesa cuando ya estás bien, estás saciado, que no quiere decir que esté lleno. Y inténtalo esta semana, por lo menos en una comida durante el día, y ya me dirás el resultado. Verás cómo te encuentras bien, a los 20 minutos estás perfecto, con energía, no estás ahí embotado. No tienes un sueño atroz, sino que cada vez te vas encontrando mejor. Y esto, para los que estáis intentando controlar el peso, es genial. Es uno de los mejores consejos y uno de los que tengo en mi plan de coaching nutricional. Si quieres más información, pues puedes ir a mi web. Pero solo con que apliques el consejo, el reto de esta semana, verás los resultados. A todos nos cuestas, y más en esta sociedad occidental. Yo vengo de comer y no lo he aplicado, pero pienso en él habitualmente. Así que ya sabes, levántate de la mesa con una pizca de hambre. Para achibú. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, thumbs up, aplicarlo durante esta semana. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur, yogur.